¡Adiós! Y lo más importante de todo Seguirme en mi Twitch Que hago directo Prácticamente todos los días De la semana Así que nada Espero que lo paséis bien Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Voy un poco en la puta mierda Ahí va Que chica Que solo me he hecho dos fajas colgados Y este mensaje Yo en 17 Yo en 17 Ya se inspiró Sí, sí, sí Yo en 3 Ya Por dos colaterals Vamos a buscar el tercero Y en los dos he echado Ay, tío No llego nunca conmigo ¿Me acabas de dar cuenta? Sí, sí, un poco Es que casi me das Qué susto Más que nada A ver si sale la... Ahí sale la cross No A ver si sale la... Me voy a lanzar en la boca De pincho Yo creo que va a ser la igualmente Yo creo que va a ser el colateral ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Mata! No, es que... Es que Sony solo va por un... Siempre me mata Es que está tirando por culo Por ahí, tío Nada Pero... ¿Y este tú es nom? ¿Pero tú quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Jeje, mata! ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué 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 es esto? ¿Cómo te mata? Sí. Me voy. Si contigo no pelees. No, mierda, perdón. Ah, da igual, da igual. Joder, se ve inútil, tío. Sí, sí, cuando Muncher se acerque tú, sí, ya moré. ¡No! Mira, pero es que se me acerca como cuando me un besito. ¿Qué cojones? ¿Por qué no mueres? No, que no hubiese acabo. No, no me he matado todavía. Ah, bueno, no pasa nada. O sea, me han matado porque yo... Llegame una aquí. Ahí va. Se asoma y... ¡Rico, furia! Colatera... No, esta la gano yo. Esta la gano yo. ¿Qué ha dicho? Ay, mucho miedo. Pues mira, voy a intentar que no te hagas así. Mira, es que me da miedo. No, que cabrón, me ha salido. ¿Quién se ha escondido? Un cabrón se ha escondido cuando tenía la guap. Bueno, bueno, de momento. Furias ha dicho que la va a ganar y... ¿En serio? Eso ha dicho. Sí, 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 tranquilo. Sí, 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 tranquilo. ¡Oh! ¡Aaaaaah! ¡Dios! Hace un colateral de 3 ¿Qué va? Anda ¿Qué coño? ¿En serio te has visto eso, tío? Madre mía, yo el último encima El último es el pinchito, tío Es que ya... Se ha suicidado con la katana ¿Cómo te suicidas con la katana? No me jodas, pero si acabo de aparecer Te he puesto al más No me he hecho guapi, no, tío Nunca llego Es lo más triste que es todo Nunca llego, tío No llego nunca, es aquafis, tío Me quedo siempre ahí, siempre triples, nobles triples, tío Nooo Doble corta Ojo, furia 16, 26, eh Como no paviles, tío Esa triple... Esa triple, tío Pero sí, sí Lo te acuerdas que está furia aquí No, no hay dos Sitios Un poco de sangre Nos vamos a suicidar Nisi Para ya de suicidarte, tío Me mudo hasta a mi ¿Cómo eres eso? ¿Cómo eres eso? ¿Y u qué era? Ni que quisiéis hacerlo No me jodas Se suicidó a dos veces, tío es que no sé, es cuando se acerca a alguien y tira una katana, no sé que hace de asentos te la ha lanzado eh, parecía que te ha cuchillado pero te la ha lanzado tío anda se escucha como raro si cuando está muy cerca parece que le ha cuchilla pero no si se escucha raro que me lo diga alguien tío porque eres el primero que me lo ha dicho y no no tío pero ahora cuando acabe el directo lo quiero, cuando acabe esta partida y quiero intentar ganarla anda muy buena Jess llegamos, estamos en directo en Twitch jugando con suscriptores, colateral no, furia no, 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 que este esta muchetao también no puedo, no puedo, no puedo vamos a pillar el centro, vamos a pillar el centro y a hacer una una cadenita de esas una cadenita de la nuestra pero si me quedé pegado con el maldito manequi no, pero que estoy rodando y me dais es que 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 hay un momento en donde ya no matas ahora te invito ¿vale? lo voy a poner aquí en el medio del mapa y voy a hacer mira, 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 mira esto es denigrante que ya no matas y anda otro por ahí que no gane iba primero furias te mato furias no 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 hasta la próxima